En este punto del polígono de las casas se registraba ayer el tercer fallecimiento por accidente laboral en lo que va de año en Soria. Un camionero portugués perdía la vida tras caerle parte de la carga que transportaba en su vehículo. Crece la preocupación en los sindicatos ante unas cifras que están cerca de igualar las del año pasado. En apenas cuatro meses, en todo 2022, se produjeron un total de cinco muertes en accidentes laborales en la provincia. Son cifras bastante escandalosas para una provincia como Soria y, bueno, un poco lo que siempre hablamos, ¿no? El tema está en la prevención, prevención y prevención. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este 4 de abril, Marte Santo, nos deja buenos datos en lo referido al desempleo. Enseguida se lo contamos. Antes conocemos otras noticias en titulares. Soria es una de las cinco provincias de Castilla y León donde se imparte la asignatura de religión islámica en los colegios. En toda la comunidad la reciben casi 700 estudiantes. Podrían ser más, pero no hay docentes suficientes con los requisitos necesarios. Hemos estado en una de esas clases, en el Colegio de la Arboleda, en la capital. La joven orquesta de Soria ensaya la cantata de Antonio Machado y Leónor Izquierdo, cuyo estreno a nivel mundial se producirá este miércoles en el Palacio de la Audiencia. Sobre el escenario habrá 54 músicos. Un evento único que coincide con unas jornadas dedicadas a la figura de la mujer de Antonio Machado. El Mancia se centra en asegurar la permanencia sin marcarse objetivos a largo plazo. La derrota ante el Real Unión ha dejado a los rojillos demasiado lejos del playoff de ascenso y desde el club ya asumen que estar entre los cinco primeros es una misión imposible. Y en cuanto al tiempo, el miércoles santo se presenta con cielos parcialmente nubosos, pero sin probabilidad de lluvias y con temperaturas más altas. Ya está abierto el plazo de solicitud del voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La petición puede realizarse hasta el día 18 de mayo de forma telemática en la web de correos o presencialmente en cualquier oficina postal. El periodo de depósito del voto por correo finalizará el 24 de mayo. Para lo que todavía no se ha cerrado el plazo es para la presentación de candidaturas. De hecho, los partidos apuran estos días para cerrar sus listas en los pueblos de la provincia. Esta mañana hemos conocido que el PP apuesta por José Luis Campos para la alcaldía de Ágreda. En ese ayuntamiento el PP solo tiene un concejal porque hace cuatro años la lista más votada fue la del PSOE, seguida de la PPESO. Es jubilado y ha desarrollado toda su trayectoria en el mundo asegurador la mayor parte de su vida en Zaragoza. El PP se compromete a reabrir la residencia de mayores Sor María Jesús, cerrada en su momento por un gobierno de la Diputación del Partido Popular. ...por servir a mi pueblo. Podéis entender que una vez jubilado tengo todo hecho, pero mi pueblo sí que necesita hacer algo nuevo. Sobre todo hay un tema que es la residencia de ancianos que se cerró, que es un edificio de diputación totalmente inutilizado y eso el pueblo lo reclama. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos la colaboración de la Junta de Castilla y León. Pase lo que pase el día 28 de mayo, al día siguiente, durante los tres años siguientes, el gobierno regional va a ser del Partido Popular. El ambiente preelectoral no se intuye solo por las encuestas o por la abundancia de actos políticos. También en las calles ya se empiezan a ver los primeros carteles con las caras de los candidatos, siempre en las zonas más transitadas. En plena era digital, las vallas publicitarias siguen siendo una apuesta efectiva. Esta valla pronto se puede convertir en esta otra. La precampaña electoral revive la publicidad urbana que no distingue entre partidos grandes o pequeños. Si ellos andan un poco más listos, de algún modo, pueden tener una campaña de menor inmersión, pero al tener muy buenos soportes, que sea igual o más impactante. No te voy a cobrar más porque seas el PP o porque seas un partido independiente pequeñito que acaba de salir. La clave realmente del éxito en este tipo de campañas es el tiempo con el que la preparen. Una inversión que el sector considera que es económica y efectiva. Puede oscilar entre los 180 euros y los 300. Más o menos ese es el ratio por cada unidad de vallada publicitaria de 8 por 3 metros. ¿Es eficaz? Pues quieras que no, es una publicidad de repetición, porque muchas veces tú vas caminando por la ciudad, no te das cuenta, pero tu inconsciente está absorbiendo esos impactos publicitarios. Estas presentan al candidato. Cuando empiece oficialmente la campaña, se cambiarán y podrán pedir directamente el voto. A partir de la convocatoria de elecciones no se puede realizar ningún acto ni ninguna publicidad electoral hasta el inicio de la campaña electoral. Momento en el que también aparecerán carteles y banderolas en todas las ciudades. El reparto de espacios se hace en función de los escaños o, en este caso, de los concejales obtenidos. Los ayuntamientos anunciarán el reparto de espacios públicos durante la semana posterior a la convocatoria. Esta mañana el presidente de la Diputación de Soria y líder del PP provincial ha criticado la reciente visita a la capital del ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños. No venga a engañar a los sorianos. Cuando un ministro viene, como ministro, tiene que venir con algo bajo el brazo. Si no, más vale que no venga. Le pediría que en ese Consejo de Ministros, donde se aprueban los presupuestos generales del Estado, no nos metan un hachazo de un 32% a la baja como nos metieron. Con lo cual, creo que se acuerdan, pero para mal. Declaraciones que hacía en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que ha aprobado los proyectos de los nuevos parques de bomberos de Arcos de Jalón y San Pedro Manrique por un importe de 349.000 euros financiados mediante la aportación concedida por la Junta para la mejora del servicio de extinción de incendios. Sobre el futuro parque de San Leonardo de Yagüe falta la cesión de terrenos. Los tres eran prácticamente idénticos y deben estar construidos antes de fin de año. En clave económica hemos conocido los datos del desempleo registrado en marzo. Soria registra una caída del 4,49% hasta los 3.124 parados en comparación con el mes anterior. Pero la bajada interanual es mayor, 8,6% y casi 300 desempleados menos que hace un año. Vamos con cifras más negativas. Soria contabiliza ya tres fallecidos en accidentes laborales. En lo que va de año. El último se producía ayer en el polígono de las Casas. Un camionero portugués perdía la vida tras caerle parte de la carga que transportaba su vehículo, según algunos testigos. La siniestralidad laboral va a más en Soria. En todo el año 2022 se registraron cinco muertes de este tipo en la provincia. El año pasado hubo 3.500 accidentes laborales y los sindicatos piden a las empresas que mejoren sus planes de prevención. Desgraciadamente la prevención de riesgos se ha convertido en más formal que real. Cumplen todos los papeles, como si dijéramos, pero realmente no se la creen. Los empresarios no se la creen y los trabajadores, por falta de formación, muchas veces no saben ni siquiera los riesgos que están asociados a su puesto de trabajo. La Guardia Civil de Soria incorpora una unidad de fiscal y de fronteras con el objetivo de perseguir los delitos fiscales y contra la propiedad intelectual e industrial. Cuenta con una plantilla de ocho agentes. La base de este destacamento residirá en la comandancia de la capital y desde ahí se desplazarán hasta el resto de la provincia. La Constitución garantiza el derecho a recibir la formación religiosa acorde a las convicciones familiares y desde hace 30 años está reconocido ese derecho a la enseñanza de la religión islámica. Castilla y León es una de las comunidades que ofertan esta asignatura. Nueve profesores la imparten a casi 700 niños y niñas en cinco provincias. Podrían ser más, pero no hay docentes suficientes con los requisitos necesarios. Soria es una de esas cinco provincias. Es la tarea sobre el Ramadán en clase de religión islámica. Para que también sepan que aparte de las fiestas que hay en España, pues también nosotros tenemos las nuestras. Su profesora trata de explicarles lo que significa y cómo se celebra. Lo que pone en el Corán es que tienes que estar en ayunas a partir de la pubertad cuando te llegue. Pero es verdad que obviamente Dios nos ha dicho que antes de eso, para que no sea así de golpe, que vayan practicando poco a poco cuando son más pequeñas. Pero yo lo que voy siempre es, sí, que pueden practicar, pero en fin de semana. Entre lecciones y juegos les enseña a comprender de verdad el islam. Para que ellos sepan también que el islam no es una religión muy cerrada. Cuando empezamos a un poco a investigarlo, ven que hay muchas cosas que no son como los que ellos piensan o los que ellos les dicen en casa, por ejemplo. 65 alumnos de 3 a 12 años cursan religión islámica en este colegio de Soria. Hay familias de todo. Están las familias que son musulmanes, padre, madre y tradicionalmente han sido musulmanes como algunas mixtas que se han casado musulmanes con gente de otra religión pero han terminado optando por esta opción para sus hijos. Son un ejemplo de convivencia de religiones en las aulas. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha el programa Soria con Concha de Marco, un proyecto que engloba cinco actividades en torno a la figura de la poeta soriana que publicó siete libros y 47 poemas, todos ellos muy vinculados a la ciudad. El programa incluye la publicación de un poemario de la escritora, una exposición, concurso literario, una unidad educativa y rutas literarias y teatralizadas por la capital. Es un proyecto que va a ubicar a Concha de Marco, que va a empezar a ubicar a Concha de Marco donde merece. Y como os digo, es una cuestión de justicia social, de justicia poética. Le encanta hablar del paisaje, de los edificios, de las calles. Ella retrata muy bien incluso el frío, la lluvia, la nieve. Habla constantemente del urbión, del duero. Esta semana, ya saben, se ha reabierto el debate sobre la maternidad subrogada y también sobre la edad a la que se es madre. Factores económicos y personales condicionan muchas veces este proceso y muchas mujeres optan por congelar sus óvulos. Sin embargo, la mitad de ellos nunca llegan a utilizarse. Las mujeres cada vez tienen hijos más tarde. Puede que estén enfocando su vida en otras cosas. Y tampoco tenemos la situación económica para tener hijos tan pronto. Más quisiéramos todos con menos de 25 o a partir de 25 poder tener hijos, pero las condiciones económicas no dan. A partir de los 30 años es más difícil quedarse embarazada, por lo que muchas jóvenes se están decantando por congelar sus óvulos hasta encontrar el momento idóneo para ser madres. Es una opción que luego, igual, cuando te haces más mayor cuesta más tener hijos y tener los óvulos congelados, pues es una ventaja. Aunque esto no quiere decir que se queden encinta a la primera. Cada óvulo que se congele tenemos un 7 o un 8% de posibilidades de que aquella mujer consiga un embarazo y tenga un niño. A medida que pasan los años, las células reproductoras van perdiendo efectividad. Hablar de preservación de fertilidad, lo ideal es hacerlo antes de los 38 años. De este punto en el que sabemos que la fecundidad, la fertilidad de una mujer empieza a bajar de forma significativa. La mitad de los óvulos que están en bancos de fertilidad nunca se llegan a utilizar. Ya está en marcha el nuevo sistema de tramitación de bajas en el trabajo. Ya no es el empleado el que tiene que dar el parte a la empresa, aunque sí que debe seguir comunicando si va a faltar. Ahora las altas o bajas circularán entre el médico, la seguridad social y la compañía. A partir de ahora, cuando esté de baja laboral, solo tendrá que pensar en recuperarse. Cesa la obligación por parte del trabajador de entregar la copia del parte en papel a la empresa. Desde el 1 de abril esto pasa a ser responsabilidad de la seguridad social y será inmediato. O con un día hábil como máximo cuando tiene que emitir esa tramitación. Es decir, el médico ya ese mismo día, o como mucho al día siguiente, tiene que dar ya ese trámite al INSS. Después la empresa tiene tres días para indicar los datos que le sean requeridos. Los datos económicos del trabajador y registrar los datos de la baja de la empresa. Y se aplica a todos los procesos de baja nuevos o que sigan en curso. Tanto bajas por contingencias comunes como bajas por contingencias profesionales. Se trata de aligerar trámites y aprovechar los medios telemáticos. Otra de las novedades es que se podrán adelantar las revisiones médicas. Se extiende un mayor control, una mayor verificación de cuál es el estado de salud por parte del trabajador. Y ahora cuando las mutuas propongan el alta a la inspección. Tiene que poner perfectamente claro cuál es el motivo de esa propuesta de alta. Si existe una mejoría, si existe una recuperación, en qué grado es esa recuperación, qué pruebas, qué pruebas físicas, qué pruebas diagnósticas avalan esa recuperación. En cualquier caso, tendrá que seguir comunicando a su empresa que ese día no acudirá a trabajar. Las prestaciones se mantienen como hasta ahora. Abrimos página cultural, conocer y ahondar en la figura de Leonor Izquierdo. Ese es el objetivo de las primeras jornadas que celebra Soria en honor de la que fuera mujer de Antonio Machado. Mediante siete ponencias se profundiza sobre su estancia en París y se reflexiona sobre las diferentes etapas de su vida. El objetivo es sacar nuevas conclusiones y más información sobre su figura como mujer universal, su personaje real y el personaje literario. Reivindicar la figura de esta mujer soriana, además universal, puesto que forma parte de la obra de Antonio Machado. Reivindicar una figura muy interesante para Soria de cara a la cuestión literaria, cultural y también, digamos, de imagen. Y así como van a escuchar, suena la cantata Antonio Machado y Leonor Izquierdo, que ya se ensaya en el Círculo Amistad Nomancia de Soria. Este miércoles será su estreno mundial en el Palacio de la Audiencia, compuesta por Jaume Aguilar y más. Sobre el escenario estarán 54 músicos de la joven orquesta de Soria, además del coro de la joven orquesta de Soria de la Círculo Amistad Nomancia de la Círculo Amistad Nomancia. Vamos ya con los deportes tras el varapalo que supuso la derrota ante el Real Unido. Unión, el Nomancia pone la mira ahora en sellar la permanencia cuanto antes. Rubén Andrés reconoce que las cosas no están saliendo como les gustaría y pide paciencia. La derrota ante el Real Unión ha hecho mucho daño a Nomancia. Tengo mucha rabia. Es así, es así porque, joder, al final dices, nosotros qué más podemos hacer. Nosotros trabajamos de sola sombra, trabajamos los 365 días del año. Un trabajo que no se ha visto reflejado siempre en el campo. Rubén Andrés reconoce que los errores propios están costando puntos. Los errores no están penalizando mucho y si no los hubiésemos tenido, pues yo creo que estaremos ya no mirando abajo y sí que peleando por el playoff. Ahora la prioridad es sellar la permanencia. Primero salvarnos y luego si puedes tener opciones a otra cosa, intentaremos agarrarnos a lo que hay. Primero tenemos que ir sumando. Es decir, no puedo pensar en un playoff cuando el playoff lo tenemos a 8 puntos y el descenso a 6. En una temporada con altibajos tanto en el terreno de juego como fuera de él, el director deportivo de la entidad de Rojilla recuerda cuál es la realidad del club. No se vive de la historia, no se vive del escudo, no se vive de lo que has hecho hace 5 años ni dónde has estado, se vive del presente. Y el presente es que somos un equipo que asciende desde segunda red y que tenemos que ir creciendo todavía como club. Mirando al próximo año, ni asegura ni descarta la continuidad de Iñaki Bea en el banquillo. Nosotros estamos contentos con el trabajo de Iñaki y tenemos que tener paciencia. Ahora mismo, ya te digo, no pienso en lo que puede pasar con Iñaki Bea ni en lo que puede pasar ni conmigo mismo. Pienso solamente en el partido del Barcelona B y en los otros 7 partidos que quedan. Una victoria ante el Barcelona B este domingo en Los Pajaritos dejaría prácticamente sellada la permanencia. Y aunque parecía cuestión de tiempo, se ha tenido que esperar a tres jornadas del final para consumar el descenso del Numancia B de tercera federación a preferente. La derrota ante la Ponferratina B, unida a las victorias de Becerril y Palencia, deja sin opciones matemáticas de permanencia al equipo. El filial rojillo pone fin a 22 temporadas seguidas en categoría superior, dejando al almazán como el único representante soriano en tercera federación. El Numancia B estará la próxima temporada en la sexta categoría del fútbol español. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Y en cuanto al tiempo, vuelven a subir las temperaturas de cara a los próximos días, aunque mañana se volverán a registrar heladas débiles a primera hora en prácticamente toda la provincia. Lo vemos en la previsión meteorológica. Para mañana, miércoles santo, cielos totalmente despejados en la zona del Moncayo y con el termómetro por encima de los 17 grados. A primera hora de la mañana, temperaturas frías con el mercurio a cero grados. Heladas también en el norte de la provincia. En San Pedro Manrique amanecerán con temperaturas bajo cero. Cerca de la capital, incluso las mínimas serán más bajas. En Golmayo bajarán hasta los menos tres grados y las máximas subirán hasta los 20. Datos más bajos en Duruelo, Navaleno y Cabrejas, donde caerán incluso hasta los menos cuatro grados en el caso de Navaleno y San Leonardo. En la ribera del Duero también amanecerán con heladas a primera hora de la mañana. Cielos prácticamente despejados, con algo de nubosidad y máximas cercanas a los 20 grados. El Burgodiosma marcará la mínima de la provincia con menos seis grados a primera hora. En el este, en Santa María de Huerta y Montiagudo de las Vicarías, el termómetro sí superará los 20 grados y las mínimas no serán tan bajas. En la capital, cielos bastante cubiertos desde primera hora de la mañana, que se mantendrán igual a lo largo del día. Mínimas de menos tres y máximas de 19 grados. Para los próximos días, vuelven los cielos despejados y suben las temperaturas hasta los 23 grados el viernes y el sábado. Vuelven las altas temperaturas para el fin de semana. Las mínimas también subirán hasta los 4 grados. Si algo no puede faltar en casa y en los bares en estas fechas es la limonada y las torrijas, dos productos típicos de Semana Santa. Cada vez más establecimientos de la provincia se suman a esta tradición y cuelgan el cartel de hay limonada casera. Algunos de ellos, nos cuentan, llegan a vender hasta 60 litros de este vino dulce. Es el sonido que se repite en establecimientos hosteleros de la provincia desde hace aproximadamente un mes. Es el vino dulce que se utiliza para elaborar la limonada casera de Semana Santa. Es algo típico de la Semana Santa y en Soria gusta probar diferentes limonadas por diferentes casas y establecimientos. Y es que cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros lo hacemos con vino dulce, azúcar, piel de naranja, zumo de limón, zumo de naranja y gramas de canela. Lo que todos coinciden es en que cuanto más tiempo reposa la bebida, mejor sabe. Nosotros empezamos como un mes antes y la vamos dejando reposar porque está mejor reposada. Y bueno, pues vamos haciendo y vamos guardando. Su elaboración es más bien sencilla. Se sirve en bares pero también están los que se atreven a hacerla en casa. Una vez cocida la colamos, es lo primero que hacemos porque si no se pone un poquito amarga, la colamos, la dejamos reposar, la embotellamos y la guardamos en la negra. Entre que preparamos los ingredientes, hierve y la dejamos en torno a 45 minutos de cocción, aproximadamente una hora. Y el resultado, un vino con sabor dulzón que se sirve frío en copa y que va acompañado de una buena torrija. Hoy nos queremos despedir con un resumen en imágenes del Viacrucis Penitencial que en la tarde-noche de ayer protagonizaba la cofradía de la flagelación del señor en Soria con la imagen de Jesús atado a la columna. El punto de partida era la iglesia de Nuestra Señora del Espino, el mismo lugar donde esta noche comenzará la procesión de esta cofradía que se unirá en la Plaza Mariano Granados a la oración en el huerto. Después desfilarán juntas hasta la Concatedral. Un encuentro que podrán seguir en el programa especial de Castilla y León Televisión, Conexión Semana Santa, con conexiones en directo desde Soria a partir de las 9 y media de la noche en las 7. Es todo por el momento, pero pueden seguir informados en nuestra página web y en eldiasoria.es. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.